aquí estamos iniciando este 2024 con una nueva etapa nuevos integrantes y por supuesto nueva música pero nosotros nos vinimos hasta acá a conocer todos los detalles de la verdad bienvenido cómo están nada venimos a decir la verdad la verdad de todo la verdad que ustedes necesitan saber mira la verdad que la gente necesita saber es que estamos de regreso estamos súper contentos de regresar a venezuela teníamos rato que no no promocionamos en presencia digamos siempre está las redes lo que es youtube que tenemos varias cosas que hemos estado haciendo que hemos estado colgando nuestro canal pero obviamente el calorcito venir sentir la gente eso hacía mucha falta y bueno como he dicho en otras entrevistas uno siempre vuelve donde es feliz obviamente había que volver al país bueno con la novedad de que tengo nuevos compañeros o nuevos compañeros de vuelo o pilotos que se montan en esta nave y que bueno para poner a volar y a seguir contagiando a la gente con buena música seguimos tratando de apostar por el merengue que es un género que tal vez no está tan de moda como el reggaetón o la parte urbana pero bueno nosotros queremos recatar un poco un poco la parte del romanticismo de poder dedicar un tema de poder bailar un tema de inclusive cantarlo al oído cuando se baila y ese es este tema la verdad y aparte la decir la verdad siempre ha funcionado creo que como buen creyente por la verdad murió cristo y creo que siempre con la verdad se logran muchas cosas y este este tema es un tipo que románticamente le dice a la pareja mira no puedo a pesar de que tuve cinco novias a pesar de que me he dado vuelta la tipa eres tú bueno por ahí va la cosa dani ya ustedes habían tenido la oportunidad pues de estar conectados con el público de mostrar ese talento que tienen pero cómo se sienten ahora en esta nueva etapa si bueno es totalmente diferente también porque los aviadores es un grupo ya reconocido nosotros en el encuentro bueno estábamos tratando de llevar ese proyecto que bueno lo comenzamos nosotros pues a grandes niveles pero ya estos bueno tienen una hora bastante alta y nosotros pues esperamos poder con nuestro talento con lo que podemos aportar en parte de composición de armonía pues mantener esa esa vara de los aviadores bastante alta por así decirlo bueno yo por mi parte he sido fan de los aviadores durante mucho tiempo me sabía las canciones ya cuando cuando hice el casting y pues honrado la verdad estoy feliz de estar en esta nueva etapa de los aviadores carlos que más nos puedes adelantar de que vayan a traer este 2024 por ahí escuché que bueno quizás ustedes van a versionar las canciones anteriores de los aviadores cómo va eso sí bueno así tal cual eso es un plan que se quiere hacer pues a corto plazo hacer un live session de bueno lo que más o se está haciendo ahorita como fricobre y todo eso pero con los éxitos de los aviadores pero bueno ahora con la voz de de dani mi persona este que yo sé que se lo van a gozar muchísimo por por todas las plataformas digitales y bueno ahorita estamos con lo con lo que el tema de la de la gira por los medios de la verdad viene dios mediante en febrero vamos a estar grabando el videoclip en la ciudad de maracaibo en la ciudad en la ciudad natal de de huil y bueno yo creo que que vienen grandes cosas grandes grandes proyectos para 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 este año y feliz como lo dijo dani honrado de estar en esta agrupación bueno un regreso por supuesto también tiene que venir acompañado una presentación de literalmente sentir ese calor con el público que tienen pensado hacer mira este ya bueno tenía tenemos como 90 días ensayando coreografía la muchacha aprendiéndose los temas el repertorio del show obviamente tuvimos la oportunidad de estar casi dos años girando en los estados unidos una gira que se llamó que vive el merengue donde tuvimos la posibilidad de alternar pues con todo el talento del merengue que ha admirado por años wilfrío vargas y herrera ruby pérez proyecto 1 ilegales mayiguan victorrija viviana y luego de esa experiencia pues tocaba venir al país a tratar de hacer merengue representar el el merengue lo que queremos hacer y obviamente con esta incorporación de de dani y de carlos una energía diferente entonces hemos estado trabajando y seguimos trabajando en hacer un show que esté a la altura de las expectativas de lo que espera la gente nosotros después de un tiempo sin vernos y ya tenemos algunas propuestas para carnaval este obviamente de nuestra parte nosotros vamos a seguir visitando físicamente haciendo presencia en todas las ciudades y los estados del país para que obviamente conozcan a dani a carlos para darle un poco de calor al tema y nos planteamos casi que todo este 2024 trabajar con este tema la verdad vamos a grabar el videoclip como como dijo carlos y eso nos va a mantener bien ocupados durante por lo menos el primer semestre del año queremos que la gente obviamente apoye esta nueva etapa y vamos a visitar todos los medios hasta que se logre difundir de la mejor manera este tema la verdad bueno no queda más que recordar a nuestros seguidores redes sociales para estar activos entonces con todo eso que se viene mira roba los aviadores en instagram will aviador particularmente es mi instagram en todas las plataformas como los aviadores en spotify este en youtube estamos como los aviadores music ahí pueden encontrar varias colaboraciones que hicimos con el guerrera con diviana un homenaje que hicimos que es lo más reciente a los hermanos rosario lo va a encontrar por ahí por supuesto el tema la verdad ya está disponible ahí no está el videoclipo bien pero muy pronto lo van a tener bien amigos del farandia y lo escucharon los aviadores a seguirnos en redes sociales y estar muy activos con todo lo que se viene